Ay, 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 ay Sígueme los pasos, si no me alcanzas yo te espero Yo te espero, yo te espero Nos tenemos ganas, hagámoslo sin desespero Es lo que contigo quiero Sígueme los pasos, si no me alcanzas yo te espero Yo te espero, yo te espero Nos tenemos ganas, hagámoslo sin desespero Pero Barnes no fue contigo bien No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer Esta noche pa' que no lo olvide, esta noche pa' que no lo olvide Si de repente un día te decides, voy a dártelo si me lo pides Esta noche pa' que no lo olvide, esta noche pa' que no lo olvide Si de repente un día te decides, voy a dártelo si me lo pides No, no, no hablemos de amor, el juego es pura atracción Y lo nuestro es tan solo un momento Entre la conversación, te tiro una imitación De escaparte y dejar ya los cuentos Sé que no fue una casualidad, Eva Que me busques más de lo normal, nena Seguro de hoy no va a pasar Avísame ahora si te vas o te quedas Sé que no fue una casualidad, Eva Que me busques más de lo normal, nena Seguro de hoy no va a pasar Avísame ahora si te vas o te quedas No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer No, no quiero con nadie, 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 nadie No, lujos y detalles, te los quiero hacer, hacer Ella desaparece, pero aparece cuando le dan ganas Y si es por miles de la semana, se será que no Pero ya más de madrugada, terminaste sin rap otra vez Pidiendo que te tocara, eh Pidiendo que le llegue, eh, que ella me entregue Pidiendo que le llegue, eh, aunque a veces me añe Prende, pasa, dime qué pasó Querido un gatito y lo casó De las relaciones se casó La última que tuvo la atrasó Tú la ves en el VIP, modelo como Javi Invita como Kavit Más de cien c*** que ella deja en Rit A veces la rola y la c*** Una estrella por no c*** como Rayleigh Reed Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Todos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, bailando es que me provoca Tiene a todos los nenes, locos y a las nenas locas Todos quieren besarle la boca, ey Mírala como se toca, que riendo es que me provoca Yo solo vi, mali, mali, mali In the mix In the mix You already know we in the mix With that crazy kid, that boy Daniel Perdí la cuenta de los días que no te conmigo Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te... Me tienes como un loco buscándote No te consigo No te consigo No te consigo A ninguna quiero tocar Mírala como me lo hace tan dura Mírala como me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Mírala como me lo hace tan dura Mírala como me lo hace tan dura Mírala como me lo hace tan dura Me hace falta como el argentino el maqui Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomocita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque en los inviernos ni que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Toda la soltera Pero salimos a hangar Toda la soltera Salimos a hangar Toda la soltera Salimos a hangar Dímelo Dímelo Toda la soltera Salimos a hangar Toda la soltera Salimos a hangar Toda la soltera Salimos a hangar Ponte, 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 ponte pa' mi Que desde hace rato Tú no tienes gato y yo te quiero dar a ti Tu mantenimiento, oh, oh Baby, sé que te hace falta Que te besen por la espalda Que te bajen más abajo Y se pongan pa'l trabajo Daddy Daddy You know how we do, man Let's do this Come on, daddy, daddy Porque estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera está de moda Por eso ya no se enamora Estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde puertas Estar soltera con sus amigas revueltas Va pa' la disco y a nadie le rinde cuenta Ella es vacil y vive en la oda No está lista pa' un trajecito blanco en la oda Puedes perrear con uno como se lo ve la sola Batea pa' quinientos, siempre bota en la oda Pum, pum, me aprueba, ve que el cuerpo Se te va a caer la orden de cateo La mano contra la pared Pa' darle pa' el piso no pide permiso Si está soltera sin compromiso Tapa la rumba y hace el dinero Y yo que soy un bandolero Y me gusta como tú la que no cree en el sentimiento Ni un catorce de febrero Ella lo que quiere es joder, vacilar Solita pa' romperle el cuello Ella lo que quiere es joder, vacilar Relata abajo, canta abajo sin parar Y estar soltera está de moda Por eso ella no se enamora Y estar soltera está de moda Por eso no va a cambiar ¡Suscríbete! Préndete, sácale chispa al Starter Mavemente Préndete, sácale chispa al Starter Mavemente Mavemente Ritzmasters, es tu Mavemente 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 Esto va suave, sabe bien, suave, 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 sabe bien, suave Esto va suave, sabe bien, suave, 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 sabe bien, suave Esto va suave, sabe bien, suave, suave, suave Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y desde que salí, tú quieres repetir Pero ando en otra, baby, ya me fui Y ahora ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y la baba está de 5, baby, pa' adentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar, como si fuera un cuartel Un Airbnb, hoy nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' caparnos tú, dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a trend en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El día me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Me aburrí de la jeepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión, no fue tapar problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea, yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde el chamaquita rompiendo la ley El de me explota, pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón Y ando por ahí, con los de siempre de un flow cabrón Dando vuelta en un maquinón, grita el eje 5 en un capsulón ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hot tenado, chistes! ¡Pasame esa mano! Se nos tiros la policepoque estamos en falta Tengo una sola nota, no me bajen de estas altas Se nos tiro la policepoque estamos en falta Ya tengo una sola nota, no me bajen de estas altas. Si el éxito fuera perico y la hierba sabiduría, me metiera cuatro pilas el mediodía. Ponte pa' lo tuyo que la ropa y la comida no se fía. Tú vas por Future y yo en Sofia, del Bugatel, aquí jugo con tus redes en una Kia. Yo tengo la América que pone a los zombies tembló de día. Los paris están subiendo todos los días. De medio melón pa'l millón, la contable está fundida. Sácame la Dota en hielo, Kawasaki. Con un floro, besito, los tigueres están en taqui. Me gustan las pospolas con salsa teriyaki. Yo les doy más nota que la patí. Tírala al loco, tírala al loco, que no me copia, que no me copia. Tírala al loco, tírala al loco, que no me copia, que no me copia. Yo no tiro la poli, después de estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de estas altas. Yo no tiro la poli, después de estamos en falta. Tengo una sola nota, no me bajen de estas altas. paso hacia arriba. Ay sí, sí, sí. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!